Muy bien, iniciamos informales esta edición especial después de las elecciones del pasado domingo 5, hoy 7 de febrero. ¿Cómo les fue, mi querida Mónica? ¿Fue a votar? Pero por supuesto, es una obligación ir a votar. Pero obligación por el cartón. Por el cartoncito, nada más. Pero ya por la edad dicen que uno ya no se... A ver, a ver, ¿qué pasó? Dicen que hasta cierta edad... Ya comenzó con la agresividad usted. Ah, no, entonces, bueno. Oiga, estuvo interesante, sorpresivo. ¿Sabe por qué es sorpresivo? Sorpresivo. Yo todavía estoy en shock. ¿Usted sintió el terremoto o no sintió el terremoto? Pero el terremoto electoral. Por supuesto, de ese estoy hablando. Ese terremoto que llegó a Guayas, Guayaquil, Tichincha y Quito. Se ha sacudido el Ecuador. De verdad, oiga, se ha sacudido el Ecuador, sobre todo por los resultados. En todo sentido. Pero ¿sabe qué me llama la atención a mí? Lo que pasó con las encuestas. Las encuestas... Ah, ya. Se equivocaron todas. Dos. Market y Sedatos. Yo hace Polivio Córdoba, disculpe con todo respeto a Polivio. Usted no le cree ni el padre nuestro en el hecho de muerte. Nada que ver. Lo único que lo vi es sentado hoy con don Alfonso, que parecía que estaban en una tarde de té. Se han de haber estado acordando sus tiempos mozos, cuando la tierra estaba caliente, los dinosaurios. Usted sabe, hay bastante que comer. Pero no puede ser posible que caigamos en eso, de que tengamos una encuesta que lance un porcentaje y la gente se entusiasma. Los canales grandes lo exponen y están todos al revés. Bueno, según escuché y leí por allí en alguna página, no sé si trucha o buena, pero en alguna página de internet, esta agencia Market siempre ha sido bastante cercana al PCC. Entonces no era tampoco de extrañarse, no recuerdo el nombre del dueño, no era de extrañarse que esta agencia diera resultados que fueran favorables a aquella tienda política de lo que ellos son adeptos. Pero está mal, pues. Está mal porque la gente la confunde, la gente se queda como loca y dice, ah, ganamos, sí, otros salieron a las calles. Por ahí vi también que hasta una de las candidatas ya habló y dijo, la entrevistó la gente de Radio Sucre y que no me va a dejar mentir Osvaldo Salinas. Ya entrevistó como ganadores y está mal porque cometemos un error comunicacional y ese es un problema. Después los resultados ya nadie quería decir. Sí, pero ¿quién le ha dicho a usted que al dueño del negocio le interesa el bien común? A él lo que le interesa es el que le está pagando. A él no le interesa, a él no le interesa. Yo que fuera dueña del negocio, a mí tampoco me interesara, pero yo no soy la dueña del negocio. Ahora, es una mentira y como toda mentira tiene patas cortas. Oiga, y la hegemonía 31 años de los socios cristianos se acabó. Se acabó, así como decía Carmencita Lara. Oiga, ¿sabes qué? Y le empiezo a apuntar qué va a pasar en las elecciones del 2025. No, usted preocúpese por las elecciones de ahorita que tenemos bastante que hablar. Sí, no, bastante que hablar y sobre todo por estos resultados. Después vamos con esa reflexión del 2025. Oiga, ¿sabes qué? Me equivoqué en las elecciones. Bueno, después lo contaré en un próximo segmento sobre cómo iba a ir vestido yo a las elecciones. ¿Y qué pasó? Porque siempre iba a conternos. No, es que me dijeron, tiene que ir en pantalón, no debe ir en short. Y voy y el que estaba delante de mí estaba en short. Pero es que no se le puede negar a una persona que vote porque está en short. Pero alguien dijo, un reportero en Quito dijo, nadie, por favor, todo el mundo con pantalón. Usted tiene la culpa por estar haciendo caso a la clase periodística. Vamos con el análisis. Muy bien, ahí está. Pedro Pablo Duarte. ¿Su amigo? Mi pana. El de las piernas. 14.17 en la lista 23. No le funcionó la vaina esa de hacerse el band-down criollo ahí. Oiga, pero tercer lugar. Todo desgonzado, pobrecito. Pero tercer lugar, bueno. Tercer lugar, bueno, sí. 14.17. Y sabe que antes que diga algo sobre él, Aquiles, que fue el que ganó, habló muy bien de él. Ah, sí. Dijo que le parece muy chévere lo que hizo Pedro Pablo. Pero Pablo ha hablado súper bien. Yo lo he visto ayer y hoy hablando muy bien, así que... Sí, está manejando un discurso bastante coherente, lúcido. Muy bien, muy bien. 14.17 de la lista 23. Es recatable. Pedro Pablo Duarte, rescatable. Vamos con el segundo puesto. ¿Quién fue? A ver, vamos a ver si podemos observar en este momento. Tenemos a Cintia Viteri, quien está con el 30, o quién es tú. Con el 3073. ¿Siguió el video? Medio p... ¿Por qué? Ya, pues, porque hasta el camarógrafo se le fue. Porque grabó con su celular, ella así que temblaba. Sí, 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 la vi. También me llamó mucho la atención su voz también. Yo me tomé... Era bastante así como, ¿no? Madre, yo me hice una... Como que estaba como de catatumba, así como... Como, ¿no? Yo me hice hasta una michelada con la cerveza y el ají. Con el ají y la cerveza de la colorada. Pero la cerveza no lleva ají. ¿Cómo que la michelada no lleva ají? ¿Pimienta no lleva ají? Oiga, usted no tiene barrio, por Dios. ¿En serio? ¿Michelada lleva ají, pues? No sabía. Perdóneme, yo ya estaba listo. Y cuando veo que ella dice, estoy grabando con mi celular, dice que... Parece que era un teléfono de esos chinos porque... ¿Y el Vasco de dónde estaba? No le pudo ni sostener el celular. ¿Quién vas con él? Entonces, el marido, pues... Uy, pues... Estaba bastante congojada, pero sí deseaba suerte y todo esto. Está muy bien, me pareció un discurso bastante escuánico. Es verdad, totalmente. Le hizo acuerdo de que no olvidara a los niños, no olvidara a los ancianos, no olvidara la obra social que ella tanto le había costado levantar. Me parece chévere. Un saludo para los concejales que no llegaron. A mi amigo el Guru. Guru, para la próxima. Aquí, en esta parte del segmento, por favor, señor director, tiene que poner la música al Titanic. Sí, al Guru saludarlo y decirle que vamos por el Guru Fest. Es pila. Hay que hacer los gurus, pero es más seguido. Listo para esa salchichada. Exacto. Ok, vamos con el ganador. ¿A ver si le gusta la salchicha? Por supuesto. Vamos con el ganador. ¿En caldo o seca? Cálmese. Ahí está, pues, el ganador. Barcelonista. Aquiles Álvarez, así es. El único defecto que tiene. ¿El único qué? Defecto. ¿Usted cree que es coqueta? Anda hablando de que eso es un defecto. Oiga, no me di cómo decir coqueta. La gente va a pensar mal. Y tenemos la expresión azul el sábado. Estamos todos listos. Ok, está. Ok, vamos. Tenemos el porcentaje de Aquiles, por favor. El porcentaje, si nos lo repite. Ahí está, 39. 39,86%. Ahí está. Buena ganancia. Casi 9 puntos de diferencia o más. 9 puntos. Oiga, pero Aquiles. 9 más, casi 10. 38 años, Aquiles. Casado. Casado, mandarina. Me dicen que es el man. Ah, sí. Ya había dicho que él es mandarina de cáscara gruesa. Ah, ¿en serio? Él ha dicho, pero... Pero eso es como que es tendencia a ser mandarina de cáscara gruesa. Todo el mundo dice que es mandarina de cáscara gruesa. Oiga, pero que tiene un genio que tiene. Yo no soy mandarina. ¿Usted no? No, no. Yo no, no. No, no, no. No huele mucho que no. Huele a vitamina C. Oiga, pero que tiene un genio. ¿Quién? Con Aquiles. Ah, sí. Uh. Ah, no me diga. Hay que estar rectito, mi querido Aquiles. Hay que recuperar esos puntos de la licencia también. Derechito. Así es. Déjese de cosas. Estar hecho el rápido y curioso, por favor. Cuidado con los dolores y las fallas de talón. Y cuidado también con andar diciendo. ¿Y qué es esa declaración, don Aquiles? Es que me lo va a barajar al señor Lama. No. Y por ahí me dijeron que va a trabajar. No somos vengativos. La venganza nunca es buena. Mata al alma y le envenenas con ese chavo. Antes de ir al prefecto, me dijeron por ahí que va a trabajar en su departamento de comunicación con ideas muy grandes. ¿Con ideas muy grandes? Ideas muy grandes. Ah, sí. Sí. No lo entiendo. No me entiende. Yo sí me entiendo. Pero ideas bien que cabez... Bueno. ¿De qué? No, no es que me ocurre un cabezón. Bueno, entonces vámonos con el prefecto ahorita en este momento. Ah, ya. El prefecto, por favor. ¿La prefectura? De verdad que estoy emocionado. Parezco que estuviera en Alemania. Sí, sí. La CNN es una cojuela de nosotros. Andrés Gushmer. 11.57 para el periodista deportivo, que ahora es periodista deportivo y político. Por reto. Claro, político deportivo. Político deportivo. Le fue bien, le fue bien a... Le fue bien. Se puede hacer de los moppets, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Por la ceja. Ajá. Pero le fue bastante bien. Un buen resultado. Tercer lugar, para hacer su primera, me parece muy bien. Sí. Vamos a ver qué... Para hacer su estreno. Ajá. Exacto. Vamos a seguir. En el segundo lugar estuvo... Vamos a ver. Se puso nerviosa. Ahí está. Chuta. Ni me diga, todavía me duele. La Susi. La Susi. La Susi. 25.56 fue su votación. Ahí se la ve guapa en esa foto, la Susi. Ella es guapa. Yo sé, pero en la foto que pusieron, como que estaba fingida la sonrisa. Pero bueno, ¿cuánto tuvo? 25.56. Así es. Pero la Susi, me dicen que su estado de ánimo no es el que la gente piensa que está triste, que está... Ella, aparte de que tiene un esposo bastante romántico... Que le hizo un video muy bonito. Que le hizo un video muy bonito. Ha llegado a la prefectura, me contaron, alegre de decir, señores, levanten la cabeza, ánimo, vamos adelante, hay que seguir, no hay que derrumbarse. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Esa es la actitud, así es, poder femenino. Y también tenemos... Bueno, vamos con la ganadora. ¿Vamos con la ganadora? La ganadora del reto prefectura. Aquí la tenemos. Ahí está doña Marcela Aguiñaga. ¿Qué porcentaje? Aguiñaga, con el 34.40% de votación. Vea usted. En la nueva prefecta del Guayas. Ahí saludamos con doña Marcela el otro día. Saludamos con ella porque vino aquí a este set. Vino a este set. Y nos prometió que iba a venir cuando ya sea prefecta electa. ¿Ya le llamó? Ya hablé con ella. ¿Ah, sí? ¿Me llamó? Y lo vi que estaba ahí hecho el... No, no, no. Ahí en el otro ramado. No hable así. A ver, ¿todo el mundo lo vio? No, no, no. ¿Usted no vio las fotos del señor Mauricio Ceballos de la Terramada? Se las ponemos ahorita. La foto. Ahí estábamos con Aquiles también saludando. Pero porque pasaba, justo yo pasaba por ahí. ¡Ah, no, mire! Pasaba porque venía por el malecón. Y vio tanta gente. Y alguien me dijo, ven, que es Marcel. Marceleta, felicitaciones. Me refiré en ese momento porque yo no tengo nada que ver ahí. No sea defeccioso, que yo viví como un carrete como de 50 fotografías. No, me las pasaba, me las pasaba. Ah, no me digas. Me las pasaba. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, felicitaciones. La idea es que se trabaje por la provincia y por la ciudad de Guayaquil. Marcela Guiñaga, lo máximo, aparte, que nos va a llevar a pasear en una moto porque ella tiene ese segmento. Dijo que iba en una moto. ¿En suerte a mi moto? En suerte a mi moto. Así es. Y los cangrejos le dije. ¿Y qué dijo? Me dijo que apenas termine la veda, porque ahorita se va a unas pequeñas vacaciones. Claro. A terminar la veda, que nosotros comamos el cangrejal y vamos con mi tocayo. Mi tocayo, fuera de serio. ¿Cuál es el tocayo? El novio. El novio. ¿Y le hizo acuerdo del anillo, por lo menos? Esa niña está sin anillo. Yo creo que la sorpresa le... Sí, no, ¿pa' cuándo el anillo, pa' cuándo? Y él va a ser el primer caballero de la provincia. Ah, no me digas. ¿El primer ramo? No, caballero. Ah, caballero, ya. Oiga, bueno, en todo caso, sorpresivo todo lo que está pasando. Antes de concluir, yo creo que esto nos deja una lección de que hay cosas que no pueden ser eternas. Vi también la declaración de Jaime Nebot, en donde manifestaba que reconocía el triunfo. Pero también como que entre líneas tiraba sus puntas. Hizo mea culpa, que es la verdad. Él dijo que él ya había aprendido de sus errores. Entiendo yo, ojalá los demás también aprendan de lo suyo. También por ahí mandó su cualquier reprimenda y fue bastante enfático en ella. Con aquellas personas, pues, que se postularon para no ganar y que dividieron la votación entregando a la provincia, pues, a otras personas, a otro partido que no tuvo nunca la hegemonía, ¿no? Cuando hablan de postular, se postularon para no ganar. Y me llama la atención esa frase. Así. Me llama la atención. Pero bueno, en todo caso, esto ha sido informales. Esto ha sido informales con este pequeño análisis. Análisis. Nosotros no somos... Muy a nuestro estilo. Cuidado, van a decir, no, es que Mauricio dijo eso, que Mónica. Nada. Nosotros estamos analizando lo que pasó. Si el que haya votado por uno, el otro. El que votó por Vanegas, el que votó por el otro. Vanegas, un abrazo con el porro también, lo máximo. Se te quedó el porro, Vanegas. Y ahora, ¿cómo hablamos? Pero bueno, esto es un informales y vamos a continuar hablando sobre este proceso de elecciones en esta semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Ven a experimentar las olas del guaya. Sumérgete en el mar y disfruta de la belleza natural de nuestras playas. Mónica.